Pues hoy vamos a ver qué tal está el Dorado Park. ¡Ey! ¡Ey, manita! Pues listo, pues estamos esta noche en Plaza... El Dorado. El Dorado. Y allá atrás se ve el anuncio de... Vamos a caminar. ¿De cómo se llama? Dorado Park. Dorado Park. Entonces, hoy traemos a mi princesa, Dorado Park. Vamos a ver. Nos dijeron que hay atracciones también para bebés. Entonces, como mi bebé es una bebé, ¿verdad, hija? ¿Eres una bebé? Dice ahí bebé. Mira. Y, pues vamos a ver. Este lugar... ¿Te bajo? Este lugar está dentro de Plaza Dorado aquí en... Veracruz. Veracruz. Boca del Río. Boca del Río. Ok. Vamos a darle vuelta. Ok, la entrada es aquí por esta tienda comercial. Chedraui. Que no vamos a decir marcas. Ya la dijo. Otras cien en nas. Entonces, bueno, pues... La entrada es por aquí. No sirven las escaleras. ¿Te gusta? ¿Te gusta cómo hace? ¿Cómo le hace el juego? Me da miedo. Bueno, pues este parque de atracciones... Porque, mira, por lo que estamos viendo son atracciones. Ahí se ve que ya están jugando. Pues está dentro de el... ¿No te gusta? Plaza El Dorado aquí en Boca del Río. Vamos a ver. Dice la aventura comienza. La aventura comienza... ¡Eh! ¡Eh! Bueno, pues aquí ya estamos en la taquilla. Vamos a comprar nuestra tarjeta para la atracciones. ¿Cuánto les explicamos cómo funciona? ¿Cómo para ella? El área así para pequeños sería del lado derecho. Del lado derecho. Vale, con el... ¡Mira! ¡Oh! Hay juegos... Bueno, a ver. Vamos a explicar. Lo que pasa es que este lugar, que es Dorado Park, en realidad es como tipo Playtime, pero como remasterizado y muy padre. Vean la sala para niños. Está muy bonito. ¡Wow! Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, este... Cuesta 50. ¡Ah! Muy bien. Entonces hay que ir a hacer una recarga. Muy bien. Les platico. Sí, sí, sí. Vamos a taquilla. La tarjeta al parecer no tiene costo. A ver si... Recargamos. Y... Cuesta 50 pesos. ¿Quieres meterte, hija? ¿Quieres meterte, hija? Bueno, pues... Está muy padre. Entonces, ahí es el área de bebés. Si es pequeña el área, cuesta 50 pesos ese juego. Tienes derecho a todo. Puede entrar un adulto. Ahí va mi esposa. Y, ¿sabes qué? La regué. La regué porque yo tuve que haber comprado. La tarjeta te la dan gratis. Te la regalan. Pero si le pentes 200 pesos, te dan 240 pesos. Entonces, yo llegué y le dije, ¿me das una tarjeta con 100 pesos? Y bueno, pues ya ni modo. Pero bueno, pues ya está mi hija. Ya, al parecer, ya va a entrar. Este... A ver, voy por la tarjeta. Oye. Bueno, pues... Ahí está ya mi esposa. Ya me dejó aquí. Esta es la tarjeta. Del Dorado Park. Que bueno, vamos a conservar en próximas visitas. Y... Aquí hay una barrita muy padre en la que podemos estar el papá que se queda afuera. Porque pues yo no puedo entrar. Mira, de este lado hay. A ver. Bueno, perdón. Pues mira, ahí hay una resbaladilla muy padre, ¿eh? La verdad, súper recomendado. Me gustó, me gustó mucho. Por acá está la escalera. Está muy amplio. Los espacios son muy amplios. Miren, ahí ese bebé va a meterse ahí a la de pelotas. Está padrísimo. Bueno. Bueno, pues aquí. Ibanita se está aventando de la resbaladilla. Ay. ¿Te gustó? ¿Otra vez? Y tenemos aquí... 30 minutos. 30 minutos para... Ay. Ahí agárrate bien, ¿eh? ¿Ese te gusta? Este piso está un poco resbaloso. Son tapetes. Son tapetes y podemos hacer un split. Así es que te recomiendo que traigas calcetines antiderrapantes. Como los que tenemos en la casa de otro parque. Que no voy a... Adiós, hija. Ivana. Por acá baja, mira. Por aquí puedes bajar. No padecemos ese juego, ¿eh? Como resbaladilla. Muy bien. Ahí se va a aventar en la resbaladilla y... No, como resbaladilla. Siéntate. Uy. Eso. Eso. Uy. A ver, ella se metió... Es para que las avientes. A la alberca de pelotas. Así. Párate. Puedes caminar ahí entre las pelotas. ¿O quieres salir? Explícanos qué es. Mira. Explícanos qué es. Ay, no sé. Apenas estoy viendo. Es como un juego... A ver, tienes que girar la ruleta. Ah, ya. Giras la ruleta. Y aquí tienes una flecha de la forma que tienes que hacer. Tenemos que poner el 3. Ah, esto está difícil, ¿eh? A ver. Muevese para acá. Para acá. Ah, eso no quiere. Pero sí, tienes que formar la figura que te piden aquí. Acá es como un... ¿Cómo se llaman esos juegos? Yo tenía uno de chiquita, de cuadritos, que vas armando con números. Ah, este... Tiene un cuadrito que no tiene nada y los tienes que ir acomodando. Así es este. ¿Y ese que está ahí? ¿De qué es? Este es un árbol de limones y manzanas. Tienes que encontrar un camino para salir. Mírala, Ivana. Mira. Aquí tenemos que encontrar un camino. No, creo que no le llamó la atención. Está chido. Aquí no sale. A ver. Vamos a buscar otro camino. No le gusta. Vente. Vamos acá. La resbaladilla. Ahora apriétale un botón. Mira. Los camiones. A ver, aprieta el tren. El tren. Aprieta el tren. Vamos a ver el tren. No se mueve el tren. Bueno, pues aquí vemos un auto de carreras. Es como el martillo, ¿no? Como los juegos esos de feria. Te sube y creo que... Ah, es de realidad virtual. ¿Cómo se dice? ¿Eso dice realidad virtual? Ah, se imagina. Ah, estoy diciéndole que es como el playtime. Porque también creo que tienes para canjear regalos. Estos son souvenirs, ¿no? Ay, guau. Están padrísimos. Ajá. Oh, mira. Está padre. Es como la de los peluches, pero con tickets. Para que cambies por premios, ¿no? ¿Quieres de eso? ¿Cuánto cuesta? Eso cuesta 30. Ah, la 30 y que no te ganes. No. Vamos a jugar otro. ¿Eso es de qué? Es una pantalla gigante aquí. Póntelo tú. Ah, está bien. Está bien, está bien. A ver, ahora vamos para allá arriba. Se ve que está súper padre. De verdad, mira, eso es un juego así como de feria, de esos de las que suben. ¿Te quieres subir a ese? Aquí va a subir, ya que es el segundo nivel. ¿A cuál sí quieres subir? ¿Crees, no? A ese no. ¿No? Está muy extremo, ¿verdad? Para ellos. Ah, me he hecho así. Esos son como juegos de feria. Está padrísimo. Sí. A ver, vamos a ver. Miren, miren. Este se llama Jumpin' Star y vas subiendo como por partes, ¿eh? Mira, mira. Ay. Y sí, efectivamente son como juegos de feria, ¿no? Sí. Mira aquellas partes que están allá arriba. Ala. Eso es como muy extremo para mí. Todo esto es muy extremo. Ah, que es muy extremo. También de este lado está... Ese que parece ser también está... Pero no está prendido. Este es otro juego de feria. ¿Cómo se llama? Oye, este está padrísimo. No sé cómo se llame, pero... Ahí tienen que ir pedaleando como si fueras en una bici. Y se va moviendo una hélice en la parte de atrás. Y va subiendo, ¿no? No, la hélice se llame. Sí, yo me imagino que nada más es este... Como para agregarle acción al juego, pero... Bueno, con obvias razones. Y porque nuestra hija está muy pequeña. Ah, porque nuestra hija está muy pequeña. No nos pudimos subir. Tiene que medir más de un metro la persona para poder subirse. Porque Ibanita mide ochenta y tantos centímetros. Es muy pequeña todavía. Todavía es muy pequeña, pero cuando crezca vamos a venir para que te subas a ese, ¿sale? Hay carritos chocones. ¿A poco? ¡Vamos! Bueno, y de este lado están las maquinitas. Así como de coches, de carreras. Si tú eres gamer te va a gustar. Y bueno, de este lado derecho están los carritos chocones. Pero también... Piden altura mínima de noventa centímetros. A ver, párate. A ver, ¿cuánto mides? A ver. Ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, y pues aquí tenemos una motito también con realidad virtual. Se ponen los lentes. Y nosotros estamos viendo en pantalla lo que la niña va viendo en su camino. Está súper padre. Ahí va a subir a la rampa. Eso. Ahora sí subió. Está muy padre, ¿eh? Ahí hay otras sillas que me imagino que también son de realidad virtual, ¿no? Eso sí. Se quiere subir a la silla. ¿Pero de qué será? Para escalar. Ajá. Aquí tenemos una pared para escalar. Lo... ¿Qué, mi amor? Ivana se quiere subir a la moto, pero está muy pequeña. Todas estas atracciones son para mayores... Para personas ya más grandes, ¿no? Sí, está alta. De hecho, allá al fondo hay una resbaladilla de seis metros. Por ahí creo que te subes allá a aquellas columpios que están ahí. Tienes que caminar por ahí y bajas por allá, me imagino, ¿no? No, te sube ese arnés. ¿Ello? Ah, te sube ese arnés. Ah, ya vas corriendo, ¿no? Te suelta. ¡Hala! ¿Ya? Miren allá están unos chavos que creo que tienen miedo. Tienen que pasar por ahí por las llantas. Vienen pasando este puente de madera. Y tienen que pasar por ahí. Está muy, muy extremo, ¿eh? Si te gusta la altura, está padre, pero... La verdad yo no me subiría. ¿Tú, amor? Sí, sí. Dice que sí, sí se sube. Alá, es que está muy cañón, ¿eh? A ver, miren, ahí tienen que ir como que acomodando hacia dónde van, ¿no? El arnés. Lo que pasa es que el arnés no se lo pueden quitar, tienen un riel. A ver, si tú escuchas, ¿sabes? El arnés no se puede quitar, a ver. El arnés no se puede quitar, tienen un riel. Ay, perdón, ahí está. Que va avanzando por todas las orillas. Y pues ahí a ver cómo se van a cruzar. ¿Cómo? La ayuda, porque creo que ya se quedaron atorados ahí. El chavo pasa súper rápido, ¿eh? Como que ya está acostumbrado. No le tiene miedo a la altura. Pasó muy rápido el puente. Pero ya los chavos se quedaron atorados ahí o no sé qué pasó. Pero bueno, este es un punto a favor de... ¿Cómo se llama aquí? Dorado Park. Si muestras, este... Si tienes algún inconveniente, vienen a ayudarte pronto. Ayuda idónea. Ayuda idónea, dice. Nah. Pues aquí tenemos los tradicionales carritos chocones. Oye, está súper padre este parque. Porque tienes una feria siempre aquí. No tienes que esperar a que llegue la feria a tu ciudad. Está padre. Está padre, mira. Sí, para ir a ahorita sí, no, porque... No, ya, ya que crezca más. Mira, ya se prendió aquel... ¿Cómo se llama ese? Júpiter creo que se llama, ¿no? Ala, sí, es muy extremo. Muy, muy extremo. Mira, ya va el chavo arriba también, ¿ya viste? Ya lo desatoraron. Imagínate que entres en pánico, que yo creo que es lo que le pasó ya a la chica. Y no te puedas mover de ahí. ¿Cómo te bajas? Ajá, es lo que te digo. O sea, ¿cómo le haces? No hay unas escaleras como para bajarte y decir, no, ya no. Hazlo. O ahí te quedas por siempre. Vean esto. Muy, muy, muy extremo para mí. Y bueno, pues aquí tenemos un área de comida. Allá venden comida por si te da hambre. También por aquí atrás tenemos los sanitarios. Allá al fondo, sanitarios y cajero automático. Hay cajero automático aquí adentro. Entonces, está muy padre. Hola. Ah. A ver, cállalo. Ya se acabó. Ya acabó. Resultado final. ¿Te gustó donde fuimos ahorita ahí mañana? ¿Qué te gustó? Dorado Parque. Dorado Parque, recomendado. Por Iván y Adri. Por Iván y Adri. Por Plaza Dorada. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye. A la próxima. No olviden suscribirte, compartan. Nos vemos en la próxima. Ivánita ya está llorando. Ivánita quiere ir al cine. ¿Quiere ir al cine? ¿Quiere ir al cine? Él dice que sí. A ver, nos vemos. Bye, bye. 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 Gracias.